Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de viernes, casi de sábado, en el que vamos a analizar el segundo tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos. Sí amigos, estaba yo tan tranquilo en Tokio, Japón, a punto de acostarme, cuando de repente empiezan a llegarme por tierra, mar y aire, mensajes por Twitter, por Instagram, por email, diciendo, ya ha salido el segundo tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos. Entonces, inmediatamente, antes de irme a dormir, porque allí recordad que son 7 horas más, ahora mismo estoy todavía con el jet lag, porque llegué esta madrugada, pues me pongo a ver el tráiler, ¿y qué es lo que veo? Bueno, pues que una vez más, las filtraciones, los spoilers de Away for the Lads, se cumplen palabra por palabra. Por tanto, vamos a hacer un análisis del tráiler, pero esto está lleno de spoilers que van a ser verdad. Todo lo que os voy a contar aquí va a suceder en verdad. Por tanto, ya sabéis, si no queréis saber, es vuestra oportunidad de abandonar este vídeo. Como sabéis, mi estilo de analizar tráilers es diferente al que se ve en otros canales. Yo lo que he hecho es dividir el tráiler en distintos segmentos, los he agrupado, de forma que todo tenga coherencia. En esta ocasión notaréis que los fragmentos no tienen audio, porque como siempre los pongo ralentizados, el audio no aporta gran cosa, y además, así me evito problemas de copyright. Entonces, veréis los distintos fragmentos, ordenados por tramas, y empecemos por la primera trama. No en el orden del tráiler, sino en el orden que creo yo que tiene más sentido comentarlo. En primer lugar, vamos a hablar de la batalla más importante de esta temporada en Juego de Tronos. Esa batalla que se rodó en los barruecos, en España, en Extremadura, y que enfrenta a los soldados Lannister contra las fuerzas combinadas de Daenerys Targaryen, que constan de los Dothraki, de los Inmaculados y de Drogon. Vamos a ver cómo queda todo montado, todo seguido. Ahí veis, hay muchas cosas que llaman la atención, pero sobre todo el fragmento final. Ya habéis visto primero a los arqueros Lannister, que pegan flechazos a los Inmaculados, que caen como chinches, y inmediatamente después se ve cómo se preparan los lanceros Lannister para soportar la carga Dothraki. Están así con las lanzas, llegan los Dothraki, y es un enfrentamiento, la verdad, bastante favorable a los Dothraki. Inmediatamente después, vemos al dragón, al gran dragón, montado por Daenerys Targaryen. Había muchas dudas, había diferencias de opinión. Había gente que decía que ese dragón no era Drogon, que podía ser Viserion. Pero es Drogon. ¿Por qué? Porque lo cabalga Daenerys, como podéis ver en esta foto. Daenerys parece minúscula sobre este dragón tan enorme, pero ahí está. Solo Daenerys cabalga sobre Drogon. Por tanto, primera duda aclarada. Drogon va a arrasar desde el aire a las tropas Lannister, creará esas enormes bolas de fuego, pero a los Dothraki parece que eso les da igual, porque atraviesan las llamas como si nada. ¿Acaso son ignífugos? ¿Acaso esos pellejos que se han puesto encima para soportar los rigores del invierno están recubiertos de amianto? ¿Cómo es posible que atraviesen las llamas sin quemarse? Curioso, ¿verdad? Parece que demuestran altísima resistencia a las altas temperaturas, con lo que creo que en la playa no les hará falta protector solar, porque si atraviesan las llamas, los rayos del sol no harán mella sobre ellos. Pero la escena más interesante de todas es la escena final, la escena de la cabalgada de Jamie Lannister. ¿Qué destaca de esta escena? Bueno, pues que cabalgando después de Jamie, aunque no se ve en el tráiler, va Bronn. Y eso lo pudimos ver en la promo de HBO España, en esa promo que se hizo en un acto en la calle, en Callao, en la plaza de Callao, con fans que entraron para ver nuevas escenas de la séptima temporada. Esta foto demuestra que detrás de Jamie va Bronn. Y Jamie va armado con una lanza, lleva una lanza en ristre. ¿Qué quiere hacer con esa lanza? ¿Dónde va tan deprisa? Pues según las filtraciones de Away for the Lads, lo que ha sucedido es muy sencillo. Drogon ha tenido que bajar a Tierra. Daenerys ha tenido que bajarse de Drogon. ¿Por qué? Porque Drogon ha sido herido. No se especifica muy bien cómo. Posiblemente por esa ballesta gigante, invento de Qyburn, diseñada para matar dragones. El caso es que cuando Jamie ve que Daenerys está en Tierra, carga sobre ella intentando matarla. Pero claro, en el último momento, Drogon que está allí, gira la cabeza y se dispone a matar a Jamie de una llamarada. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Pues que Drogon, que iba cabalgando detrás de Jamie, se abalanza sobre él y los dos caen al agua. En esta escena. Por eso, como habéis podido ver en este tráiler, Jamie cabalga paralelo al agua. Y me preguntaréis, ¿pero esto va a suceder seguro? Y yo os digo, sí, seguro. Ya sé que todavía hay gente incrédula, todavía hay gente que no me cree, pero bueno, ya llegará su momento para confirmar todas las teorías y todas las historias. Vamos ahora con Bran Stark. Bran tiene dos escenas en este tráiler. La primera, en la que se levanta la puerta del muro y Bran cruza al otro lado y se le puede ver muy pequeñito en esa especie de trineo que va siendo arrastrado por Mera Reed. Y la siguiente secuencia es una de las más populares de este tráiler, una de las que más controversia han creado, en la que se ve un cuervo que parece que es guarjeado por Bran, porque al cuervo le cambia el color de los ojos, parece que sobrevuela al rey de la noche que lo mira. Y en ese momento vuelve el plano a Bran, que parece que interrumpe su trance. Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay mucho que explicar, porque a lo mejor esas imágenes las han montado así para que creamos que eso es lo que está sucediendo. A lo mejor hay quien dice que el rey de la noche cuando mira hacia arriba, no está mirando a ese cuervo, sino que lo que está haciendo es mirar uno de los dragones de Daenerys con los que se encontrará al final de la temporada en esa excursión que realizará Jon más allá del muro de la que hablaremos en un momento. Pues eso, hay quien dice que esa mirada no corresponde a ese momento en el que parece que el rey de la noche mira a un cuervo. Por otro lado, también tendría sentido, dado que esta temporada se van a mandar muchos cuervos de aquí para allá, que Bran, para vigilar el avance del ejército del rey de la noche, guarjeara a cuervos o aves para poder espiar así a este ejército de caminantes blancos. Y por otro lado, se cumple una profecía, la profecía del cuervo de tres ojos. Sí, esa que dice, no caminarás, pero sí volarás. Bueno, en este caso Bran, por lo menos en su conciencia, está volando. Está volando según vuela ese cuervo, está controlándolo y, desde luego, está observando el ejército de caminantes. O quizás no, o a lo mejor es al revés. Hay quien dice que es el rey de la noche el que controla al cuervo y el que espía a los hombres. Hmm, ¿con qué teoría os quedáis? Yo con la primera. Yo creo que es Bran el que, a través de los cuervos, está vigilando al rey de la noche. Pero, ya sabéis, que hay opiniones para todos los gustos. Por otro lado, ¿hay algún otro detalle? Sí, la silla de ruedas súper chula que lleva Bran y ese individuo que está a su lado. ¿Quién es? Pues, ese individuo no es otro que el maestre Volkan. ¡Haced memoria! Es un individuo sonriente, regordete, algo calvo y un poco timorato que ya estuvo al servicio de los Bolton en la sexta temporada. Es este actor. Y ahora vamos con la gente de Desembarco del Rey. Empecemos por la reina Cersei. Este es el único plano de ella en este tráiler. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, pues todo apunta a que está en los sótanos de la Fortaleza Roja. ¿Y qué es lo que sucede con Cersei en los sótanos de la Fortaleza Roja esta temporada, de acuerdo con Away for the Lads? Pues, muy sencillo, en los sótanos de la Fortaleza Roja hay calaveras de dragón. Calaveras gigantescas de dragón. Y si hacéis memoria, podréis recordar que Arya ya encontró una en la primera temporada. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues que Kiburn va a enseñar a Cersei esa arma que ha construido para destruir cráneos de dragones. Cersei se acercará al arma, le dará al interruptor, a la palanca o a lo que sea, la disparará. Y una cabeza de dragón gigante será hecha a pedazos por esa especie de venablo o flecha enorme que la destruirá haciéndola pedacitos. En Desembarco del Rey también podemos ver bastante ajetreo en una calle. ¿Y ese ajetreo por qué? Muy sencillo, no es un jolgorio cualquiera, sino que es un desfile de la victoria. Euron Greyjoy lleva a sus prisioneras, esas prisioneras que son Yara, Helya y Nymeria Arena. Y por último hablaremos del último Lannister que queda por ahí, que tiene una pequeña secuencia, aparte de la que ya hemos visto de la Batalla de los Barrocos, y es Jaime Lannister caminando apresuradamente por lo que parece ser la fortaleza de Alto Jardín. ¿Y por qué? Porque parece que se cruza con un cadáver de un soldado Tyrell. Vamos ahora a hablar de los Inmaculados y del asalto a Roca Casterly. No olvidemos que es un asalto planeado por Tyrion Lannister. Ese asalto además está muy bien reflejado. Recordáis en el primer tráiler una mano que derriba una ficha, una pieza que simboliza la cabeza de un dragón. Bueno, pues esa cabeza de dragón simboliza la caída de Roca Casterly. Y luego en ese tráiler también pudimos ver una mano afilando la punta de una lanza. Como eran unas manos de aspecto algo femenino, especulamos si resulta que eran las manos de Obara Arena, que ya sabéis que es la serpiente de arena que se defiende con una lanza. Pero en realidad no es así. Son las manos de Gusano Gris afilando la punta de su lanza. La clave de todo esto está en esa llama que se ve al final. Pues está Gusano Gris a punto de partir hacia Roca Casterly. Afila que te afila su lanza. Rirras, rirras, pasa la noche en vela afilando, venga, venga, que quede mejor afilada. Cuando de repente recibe la inesperada visita de Missandei. Que se acerca a él como diciéndole, ¿qué pasa? No te vas a despedir de mí, te vas a la guerra y no te despides. Y surge el famoso Gusandei. Y ya tuvimos en el tráiler anterior la polémica sobre si Gusano Gris tiene gusano o no. Porque muchos me habéis escrito, es que en los libros dice que a los inmaculados se le corta el pene y los testículos. De nuevo os digo, eso en los libros. En la serie Gusano Gris conserva su pene. Y ya no lo diré más, ya no diré más que conserva su pene. Ya lo veréis vosotros mismos en una charla que va a tener Missandei con Daenerys contándole precisamente cómo fue ese encuentro. Y en esa charla Missandei le dirá a Daenerys que Gusano Gris conserva su pilar. Porque de forma figurada llaman así al miembro viril masculino, el pilar. Lo veréis, lo veréis con vuestros ojitos. Y los que no me creéis diréis, vaya por Dios, mira que tenéis razón sobre eso. Pues no, no es mérito mío. ¿De quién es? Ya lo sabéis, de Away for the Lads. Pues después del Gusandei podemos ver cuál es el plan de Tyrion Lannister. Un plan muy bien diseñado. Entrar por la entrada secreta que tiene Roca Casterly. Aquí veis la entrada al final. Mientras este grupo liderado por Gusano Gris se infiltra subrepticiamente en la fortaleza, otro grupo de inmaculados hace un ataque a las murallas. De forma que todos los defensores, todos los soldados Lannister que están allí, van a intentar defender la muralla. Esa foto corresponde, como no, a las imágenes liberadas por HBO España en su último acto promocional sobre esta nueva temporada. Entonces, resumiendo, mientras unos defienden la muralla, otros se cuelan dentro. Al final logran abrir las puertas... Y se consigue esa gran victoria de los inmaculados que llegan a tomar Roca Casterly, la fortaleza ancestral de los Lannister, aunque desde el punto de vista estratégico no les sirve de gran cosa porque de esa forma han dividido sus tropas. Vamos ahora a esa aventura más allá del muro con Jon y su alegre pandilla. Elegiremos primero los cuatro protagonistas principales que han decidido desvelar en este tráiler. ...el perro, Tormund y Beric, Beric Dondarrion. Si tuviera la melodía del equipo A la pondría... Ahí están los cuatro, pero sin duda, la imagen más impactante de estas que os acabo de poner es la imagen de Beric con su espada en llamas. Pero, ¿es la primera vez que vemos a Beric con una espada en llamas? La respuesta es no. En la tercera temporada, precisamente en el enfrentamiento a espada que tuvo Beric con el perro, Beric ya encendió su espada. Aunque en la tercera temporada, para encenderla, hacía una especie de maniobra así... Y ahora la espada la enciende como un mechero. ¡Clac! Y sale fuego. Muchos dicen, ¡Ya está! Beric es Azor Ahai. Vamos a ver, almas de Dios. Beric Dondarrion no cumple ninguna característica para ser Azor Ahai. Las espadas en llamas son típicas de los seguidores de Rolor. ¡Rolor! ¡El dios de la luz! ¿Y quién enseñó a Beric Dondarrion a tener una espada en llamas? Pues, Toros de Myr, el sacerdote rojo, que era famoso también por tener su espada en llamas. Es decir, los sacerdotes rojos dominan el arte de hacer espadas llameantes. La propia Melisandre ya le dio a Stannis una espada en llamas, precisamente en Rocadragón. Y además, las espadas en llamas, si lo pensáis, son el arma perfecta para hacer frente al ejército de caminantes, sobre todo por los espectros, porque los espectros son sumamente inflamables, arden como la yesca, y si tienes una espada en llamas, puedes cargarte muchos espectros. Por tanto, tiene todo el sentido que los seguidores de Rolor, que ya saben lo que va a pasar con los seguidores del otro, del gran otro, es decir, del dios contrario al dios de la luz, pues eso, usan sus espadas llameantes, que son un gran arma, si quieres enfrentarte a los espectros. Por tanto, no le deis más vueltas, no tiene sentido. Beric Dondarrion no es Thor Ahai. Y muchos diréis, Bien, pero en ese tráiler solo hemos visto una espada llameante, y sabemos que en esa excursión más allá del muro, también va Toros de Myr. ¿Dónde está Toros de Myr? Bueno, pues lo creáis o no, Toros de Myr no llega tan lejos, porque por el camino se lo come un oso zombie, un oso espectro. Por eso solo veis a Beric. Y ahora pondremos en orden el resto de las secuencias, a ver qué os parece ese resumen que he hecho de la aventura de Jon más allá del muro. Ya lo habéis visto, cosas que llaman la atención. Bueno, tendréis una cierta sensación de déjave, déjave, como dicen los franceses, porque el caminante que se ve en el tráiler es primo hermano, hermano o hermano gemelo del caminante al que ya derrotó Jon en el episodio de Casa Austera, Hardhome. Parece el mismo, y Jon acabó haciéndolo pedazos, haciéndolo astillas de hielo. Ahí lo veis, el caminante Melenillas lo usan para todas las temporadas, es una cosa recurrente, no sé por qué siempre matan al mismo, no sé, es como tener una pelea en la calle en China, te da la sensación de que siempre le pegas al mismo, pues eso mismo pasa en Juego de Tronos con Jon y con los caminantes. Pues eso, que parece que siempre pegan al mismo. Al final, como habéis visto, después de todas esas vicisitudes, llega la parte de la filtración de Away for the Lads, en la que dice que todos acaban en una pequeña isla, en un lago helado. En la isla vemos como Beric Dondarrion enciende su espada y por distintos avatares o vicisitudes de la batalla, Jon se acaba quedando solo. El caso es que Daenerys acude al rescate con los dragones, uno de los dragones, ya sabéis, Viserion, cae muerto y luego es resucitado por el Rey de la Noche, y sabemos que Daenerys ha estado allí con los dragones porque en medio de ese paisaje helado hay un montón de llamas que no han sido causadas por esa espada en llamas de Beric, sino por algo mucho más grande. Ya veis, al final del paisaje hay una gran hilera de llamas. Jon se ha quedado solo. Parece su final, pero alguien llega al rescate. ¿Y quién es esa persona que llega al rescate? Pues su tío Benjen. Y eso nos lo ha dicho Away for the Lads. ¿Corresponde esto con alguna imagen o filtración de rodaje? Pues sí, se vio al actor que interpreta al tío Benjen, a Joseph Maul, en Islandia. Por tanto, el tío Benjen acude al rescate, deja a Jon su caballo y Jon sale trotando hacia la libertad. Y además, si os fijáis, el caballo es el mismo que el que ya vimos que tenía Benjen cuando fue a rescatar a Bran y Mera. Y toca hablar de Euron Greggio y toca hablar de esa batalla naval que se va a desarrollar en el capítulo 2 de esta temporada. Recordemos que es un enfrentamiento entre la enorme flota de Euron y esa flota que está en puerto, esa flota mixta con los barcos que se llevaron Yara y Thion y los barcos dornienses. Por tanto, tenemos a Yara y Thion con las serpientes de arena que están todas juntas. Las secuencias se desarrollan así. La primera parte que son los barcos de Euron Greggio y acercándose a Desembarco del Rey, no son exactamente de esa secuencia, son del capítulo 1, pero los he puesto para que veáis la flota de Euron. Y luego ya, por la noche, la gran batalla. El barco de Euron Silencio tiene además un ariete, empotra contra el barco en el que están Yara, Thion y las serpientes de arena. Además, la flota de Euron tiene esas catapultas que lanzan bolas de fuego. Hay caos, hay destrucción por todas partes. Ya vemos que Thion y Yara miran asustados hacia arriba. Vemos que hay una bola de fuego enorme que casi le da a Thion. Vemos a una persona saltando de un barco a otro haciendo una especie de acrobacia que parece Yara. Y vemos a Euron luchar como una auténtica fiera, una bestia parda. Lleva en la mano algo que no acierta distinguir, parece una maza o algo similar, pero sí que creo haberla visto, cómo no, en esas imágenes libradas por HVB España, justo en este fotograma. El caso es que durante esa batalla Euron mata a dos de las serpientes de arena, mata a Obara y a Nymeria y captura a Yara y sus hombres capturan a Eladia. Y llega un momento en el que Euron tiene enganchada del cuello a Yara, parece que le va a cortar el cuello, se queda mirando desafiante a Thion a ver qué hace y Thion recupera el hediondo que siempre hay en él y se tira al mar. Justo el momento en el que vemos esta cara de Thion es el momento antes de que se tire al mar. Como final de todo ese asunto es la secuencia final que os he dejado en este montaje. La llegada de Thion a Rocadragón y acaba de rodillas en la arena y luego tiene esa charla cara a cara con Jon que le dice que no le mata porque en su momento ayudó a Sansa. Interesante, ¿verdad? Ver cómo todo se va cumpliendo, ver cómo todo encaja y ahora vamos con gente norteña. Empecemos por Sansa Stark. Sansa tiene cara muy compungida y se va dando un paseíto por el bosque de los dioses de Invernalia. De fondo se oye la voz de Meñique diciéndole que tiene que luchar todas las batallas incluidas las de su mente. ¿A qué corresponde este fragmento? Bueno, muy difícil de saber, muy difícil de decir, pero por la pinta que tiene el asunto y sabiendo que según las filtraciones de guión hay una escena de Sansa con Arya justo después de la escena de Meñique y es una escena en el exterior, quizás en el bosque de los dioses, a lo mejor es ese paseíto inicial que se da Sansa y poco después acude a su encuentro su hermana Arya. Eso es lo que creo. Y hablando de Arya, aquí la tenemos a caballo, camino hacia el norte como ya la hemos visto en muchas fotos promocionales. No hay mucho más que decir sobre ella en esta ocasión y también tenemos a Brienne y a Podrick. Sabemos por las fotos promocionales que Brienne y Podrick van vestidos con armadura en el primer capítulo porque Brienne está entrenando a Podrick para que llegue a ser un gran caballero, pero en esta ocasión no llevan esas vestiduras de combate, con lo cual no creo que esas imágenes correspondan al primer capítulo. Sí que sabemos que Brienne va a ir a Pozo Dragón acompañada de Podrick porque Sansa quiere mandarla para allá para que sea sus ojos y sus oídos en esa reunión tan importante. Entonces quizás estemos viendo el momento en el que Brienne y Podrick parten hacia la reunión de Pozo Dragón. Eso es todo lo que podemos deducir. Vamos ahora a Rocadragón y las escenas que allí acontecen. Bueno, ya habéis visto a Daenerys en ese pasito por la playa cuando llegan a Rocadragón. Aquello está hecho unos zorros, aquello parece un corral, nadie lo ha cuidado, está todo manga por hombro, y dentro se encuentra ese viejo estandarte de Stannis, ese corazón en llamas, que tiene dentro ese ciervo o ese venado emblema de la Casa Varathion. Y como no, nada más verlo, lo tira, porque ella es ahora la que manda allí. Luego, después acaricia esa vieja mesa de guerra de Aegon el Conquistador, los dragones vuelan por allí, Tyrion los contempla, además hay otro plano de Tyrion con cara preocupada, que no sabía muy bien dónde encajar, porque Tyrion esta temporada tiene muchas preocupaciones, pero el caso es que mientras los dragones vuelan, se oye la voz de Jon diciendo, durante siglos nuestras familias lucharon juntas contra una amenaza común, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir Jon con eso? ¿Cuál es la amenaza común? Evidentemente, la amenaza común es la amenaza de los caminantes blancos, y se refiere a que todos los hombres se unieron para luchar contra la amenaza de los caminantes hace 8.000 años. Y todo eso creo que se lo dice Adraenerys cuando están los dos juntos en las cuevas de Rocadragón, que están llenas de Vidriagón. Es decir, ya sabéis que Rocadragón tiene unos depósitos de Vidriagón enormes. Efectivamente, otra imagen más de la promo de HBO España, y ya os conté la historia de que en esas cuevas hay unas pinturas rupestres, con los niños del bosque, con los primeros hombres, y con el Rey de la Noche. Entonces ahí Jon le cuenta toda esta historia de esa amenaza que están sufriendo, por eso creo que esta voz en off corresponde a ese momento, y le pide a Daenerys que le ayude, y Daenerys dice que vale, que le cree, pero que tiene que doblar la rodilla. Creo que ese es el contexto de esa frase. Hay otros dos momentos curiosos, el primero de ellos es Jon y Davos, que he incluido en esta parte del trailer, porque es justo antes de que vayan a conocer a Daenerys. Porque la escena justo en la que Daenerys se da la vuelta y ve a Jon por primera vez, está en el trailer. Y además tenemos imágenes de rodaje justo de ese momento, estas imágenes. Por tanto, es un momento conocido, está así Daenerys tan tranquila y gira la cabeza y mira y dice... ¡Ah! ¡Qué rudo y atractivo norteño! Bueno, no lo dice, pero podría ser que lo dijera por esa carita de pilla que pone. Y ya, por último, relativo a todo esto que sucede en Pozo Dragón, quiero que veáis de nuevo esta escena. Sí, un primer plano de Drogon, Drogon que saca esos diendecitos... Parece que se agacha... ¿Y a qué corresponde todo esto? ¡No os lo vais a creer! Pero corresponde a una escena que también habéis visto en rodaje. Lo que pasa es que los dragones que estaban manejando eran dragones falsos, dragones de corchopan, dragones figurados. Esa escena corresponde justo a la vuelta de Daenerys después de su batalla contra los Lannister, en esa emboscada que hace a los Lannister cuando van desde Alto Jardín hasta Desembarco del Rey. Daenerys llega con Drogon, Jon está en la playa esperándola, Drogon ve a Jon, agacha la cabeza, y cuando todos pensamos que se lo va a comer de un bocado, es ese momento en el que, según las filtraciones, ya sabéis, según a Way for the Lads, baja la cabeza Drogon, y Jon le hace así, pam 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 pam, le da unas palmaditas como si fuera un perrillo, le da pim pim pim, y Daenerys se queda asombrada de que Drogon se deje tocar tan tranquilo por Jon. Justo eso es lo que estáis viendo, el momento previo a las caricias de Jon a Drogon. Y sigamos ya con la última escena, la escena final del trailer, que no sabía dónde ubicar, porque es una escena que va independiente, pero está relacionada con el perro. Es el perro desenvainando su espada en Pozo Dragón. ¿Y por qué el perro haría tal cosa que levante la mano en su casa el que lo sepa? A ver, a ver... Mira, por ahí hay uno que dice que es porque va a luchar contra su hermano la montaña, que va a Berkeley Game Bowl, que se van a pelear los dos hermanos. Pues no, si has levantado la mano pensando eso, te has equivocado por completo. Sin embargo, si eres de los más fieles, ya lo sabes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando el perro saca la espada es porque han abierto la caja y dentro está el espectro. El espectro se acerca al perro, el perro le da mandoble tras mandoble, pim pam, pim pam, y el espectro sigue atacando, a pesar de recibir todos los mandobles del mundo, ante la atónita mirada de Cersei, que dice, Dios mío, esta historia que me han contado es real. Bueno, ahí lo tenéis, el perro desenvainando su espada para asestar mandobles al espectro capturado más allá del muro. Y ya para acabar, antes de que se me olvide, quizás os lo tenía que haber dicho antes, hay una frase que suena al final del tráiler, justo cuando Jon está solo y coge ese caballo, el caballo de Benjen, y escapa, una frase dicha por Sansa. Y es una frase que en su momento Ned le dice a Arya, es una frase de los libros, y es una frase relativa al invierno y a los lobos. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Ese es el final. ¿Y qué simboliza esta frase? ¿Y qué simboliza esta frase? ¿Y por qué la dice Sansa precisamente? Bueno, evidentemente los lobos son los Stark, y se refiere a los conflictos que van a tener todos los Stark esta temporada. Ya sabéis que Meñique mete cizaña entre Arya y Sansa, que tienen sus tremendas discusiones, aunque al final hacen las paces, y luego están también las discusiones entre Jon y Sansa. Discusiones que veremos sobre todo en el primer y el segundo capítulo de esta temporada. Por tanto, los lobos tienen que ir siempre en manada para poder sobrevivir. Si los lobos discuten, si los lobos se separan, si cada uno va por su lado, no pueden acabar bien, pueden acabar muriendo. Y a eso se refiere. Temporada de tensiones entre los hermanos. En esta ocasión ya sabéis que Jon todavía se piensa que es hermanastro de Sansa, todavía no sabe que es Targaryen, etcétera, etcétera. Por eso hablo de los hermanos en estos términos. Más adelante se descubrirá que no, que no son hermanos, y con más adelante me refiero a la octava temporada, porque en la séptima temporada Jon en ningún momento llega a conocer su origen. Pero bueno, todo eso queda más adelante, todo eso está por ver. Y este es el análisis del segundo tráiler de la séptima temporada de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado, está lleno de spoilers, de información, está lleno de flashbacks, de recuerdos. Y ya sabéis, si os ha gustado dadle a like. No olvidéis suscribiros al canal, me hacéis mucho bien si os suscribís. Y si conocéis a alguien a quien le gusten los spoilers y que pueda disfrutar de este vídeo, no olvidéis compartirlo. ¿Por qué? Porque compartir es vivir. Y si queréis camisetas chulas, camisetas con spoilers como esta, que contiene el verdadero nombre de Jon, ya lo sabéis. Si queréis camisetas chulas, en mi tienda, latostadora.com barra frikidoctor, hay muchas distintas y todas relacionadas con Juego de Tronos. Y una de ellas con un super spoiler que se verá en el séptimo capítulo de esta temporada. Además de esta, claro. Camisetas con spoilers. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final, el momento de ese 20%, que es el núcleo duro de este canal. Y a vosotros os voy a enseñar una cosa. Esta caja. ¿Qué contiene esta caja? De nuevo os pido que adivinéis. ¿Qué es lo que hay aquí? Es una cosa que llevo esperando mucho tiempo. Pues sí, esta caja contiene el botón de plata de YouTube. El botón de los 100.000 seguidores. Por fin me ha llegado. Aquí está. Y como siempre os digo, el mérito es absolutamente vuestro. Que sois los que me seguís. Sin vosotros, no me hubiera llegado este botón. Y diréis, ¿y no lo vas a abrir? Bueno, llevo guardándolo. Llevo guardándolo todos estos días. Porque voy a hacer un unboxing real. Ya sabéis, no un unboxing fingido. Esta caja está absolutamente cerrada. Voy a hacer un unboxing real para todos vosotros. Y os enseñaré y os contaré cuál es el proceso para llegar a tener este botón. Y diréis, ¿y eso es todo lo que nos vais a enseñar una caja de cartón? No. Tengo más cajas. También de cartón. Pero en esta ocasión se ve algo más. ¿Qué es esto? Es un puzzle de Juego de Tronos. Un puzzle en 3 dimensiones de Poniente. Creado por la gente de Eleven Force. Que han tenido la gentileza de mandármelo. Abriré la caja. Bueno, aquí hay más. Esperad, esperad. Esperad que me agacho y cojo otra caja. También me han mandado el Risk de Juego de Tronos. Ya sabéis, el mítico juego Risk, pero con las figuras de Juego de Tronos. Aquí está. Cerrado. Con el plastiquillo. Este se me ha abierto ahora al tirar de la caja. Pero no he abierto la caja. Aquí está. Sellada. Pues también haré unboxing de estas otras dos cosas que me acaban de llegar. Muchas gracias a todo el que me manda estas cositas para que enseñe. Ya os digo, en este caso la gente de Eleven Force. Y gracias a Youtube, como no, por mandarme ese botón que ya sabéis. Es gracias a vosotros. Estas son las novedades que tengo respecto a futuros temas del canal, futuros unboxing. Espero que os gusten y que lo disfrutéis. Y por cierto, este domingo directo, con todas vuestras preguntas, todo lo que queráis saber sobre el segundo trailer de la séptima temporada de Juego de Tronos. En breve os confirmaré la hora a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, pero creo que será a las 8 de la tarde hora española. ¡Hasta pronto!